Música Yo decidí mostrarme, contar mi versión, contar la verdadera versión de lo que pasó por el mismo hecho de como advertir porque claro, porque él no pudo conmigo, conmigo fue abuso deshonesto, fue un intento de violación pero si el día de mañana este mismo tipo sale en libertad concreta del hecho Aún conmocionada por la dramática experiencia del último domingo Celeste no quiere que su sufrimiento quede en el olvido Esa noche en inmediaciones de Cruz San Francisco un hombre la tomó por la espalda le tapó la boca e intentó abusar de ella La oportuna llegada de un remisero evitó que el ataque tuviera el peor final y el presunto abusador fue detenido Ella ahora pide justicia, que el agresor no recupere la libertad porque teme que otra mujer sea la siguiente víctima Convencida y conmovida Ese es el mensaje de Celeste Dicen que el vino es peligroso al volante pero también puede serlo detrás del auto En este caso, de un camión, de un carro Esto nos decía el protagonista del accidente Se salió el seguro del perno Agarró el malquinazo, saltó Saltó y se desprendió Afortunadamente no había ninguna persona justo por el caminando Gracias a Dios El accidente no pasó a mayores Apenas los vinos derramados y lamentablemente un árbol caído en una plaza de la zona de Villa Mitre Pero si a esa hora hubiera un peatón estaríamos hablando de una tragedia Un desperfecto técnico Un problema en el carro hizo que la carga de Tetrabric terminara sobre la vereda Algunas cajas se rompieron y los oportunistas intentaban cosechar en algunos casos alguna caja extra No pasó a mayores No hubo que lamentar heridos Pero sí, mucho vino derramado en una plaza de Villa Mitre Nuestros compañeros no trajeron, ¿no? No trajeron ni un souvenir del accidente Bueno, seguimos y estamos en vivo con uno de los temas del día porque el conflicto docente continúa Los colegios privados en su mayoría porque no todos comenzaron las clases pero los estatales no Efectivamente La medida de fuerza podría continuar Miguel Martos se encuentra en la sede del SUTEBA En efecto Agustín, Fabiana, buenas tardes Estamos en el SUTEBA y estamos con quienes ayer formaron parte de la marcha denominada de los guardapolvos blancos que agrupó a todos los que representan no solamente a los gremios docentes sino también a la gente de la Asociación Trabajadores del Estado y estábamos a la espera de aquellos que representan a los profesionales médicos del Hospital Pena que también formaron parte de la marcha Y al día de hoy digamos, Gaby el día después ¿Qué se puede decir de lo que está aconteciendo? En realidad no ha habido cambios a partir de ayer no ha habido llamada tampoco del gobierno para ofrecer alguna nueva propuesta salarial Sí entendemos que hubo declaraciones de Capitán Nietzsche estando intimándonos a volver a las aulas en todo caso a empezar el ciclo electivo nosotros seguimos diciendo que nuestros reclamos son legítimos que el derecho a un salario digno no puede ser discutido de ninguna manera en este momento discutido o cuestionado mejor dicho y que además lo que nosotros estamos haciendo va mucho más allá del tema salarial estamos disputando en todo caso lo que es público ¿no? el derecho a que el Estado se haga cargo como debe hacerse cargo tanto de la salud como de la educación pública disponiendo de todos los recursos para que esto funcione en óptimas condiciones en este sentido nosotros mañana vamos a estar teniendo una asamblea y hasta este momento las medidas de fuerza se ratifican Enrique nosotros el martes hacíamos un pequeño reconto de la propuesta que el gobierno nacional les había ofrecido a los gremios docentes donde veíamos que era una propuesta muy dilatada en el tiempo donde el resultado en el salario básico se extendía por lo menos hasta el año que viene más la incorporación de unas sumas fijas de unos mil pesos por única vez realmente el número llamaba poderosamente la atención como para que de pronto salieran los gremios docentes del lugar y dijeran sí, lo aceptamos evidentemente la no aceptación llevó a esta reacción del gobierno ¿qué opinaron ustedes en sí de este desglose del salario hasta el 2015 por lo menos? Que es una propuesta inadmisible en un marco en el cual el derrumbe del poder adquisitivo del salario y las jubilaciones luego de las remarcaciones de diciembre y de la devaluación de enero es algo que estamos viviendo absolutamente todos los que vivimos de un salario y una jubilación hacer una propuesta que extendía un acuerdo hasta junio del año que viene del 2015 es inaceptable para cualquiera no solamente para un dirigente sindical para cualquiera que esté en la piel del que tiene que vivir el día a día ¿y él? de manera que nos parece que se ha llegado a un punto en el cual no queda otra salida otra instancia que la confrontación la confrontación en términos de cuánta fuerza nosotros podemos articular en torno a reclamos tan legítimos como defender el salario defender las jubilaciones defender la salud y la educación pública y que los costos de la crisis no los paguemos siempre los mismos bueno en instante volveremos allí al móvil para conocer el testimonio de los referentes gremiales de Bahía Blanca y también para conocer la palabra del gobierno a través del gobernador Daniel Scioli y también del jefe de gabinete en instante regresamos contigo como no hasta luego pero tenemos más temas para compartir en esta edición interna violenta atacaron la vivienda del titular de la UOCRA local en la madrugada desconocidos arrojaron un explosivo en el techo de la casa en la primera cuadra de Cayo Enduras vinculan el ataque a la interna gremita dolor profundo despidieron esta mañana los restos de Dayana Herlein la adolescente fallecida por la caída de un árbol en el parque de Mayo la familia pide que la justicia investigue las responsabilidades por el accidente el mensaje de Scioli con un fuerte mensaje a los docentes el gobernador inauguró las sesiones en la legislatura provincial ratificó el proyecto de policía comunal presentó proyectos sobre seguridad y se incolumnó detrás del gobierno nacional no hizo pie Olimpo no aprovechó sus chances y perdió en su visita a la bombonera boca sin lucirse ganó 2 a 0 y le dio un respiro a Bianchi invitando a Emiño y Riquelme los autores de los goles